¿Quién eres? Kiba. Yo, soy Batman, o no, Kiba. Soy su senpai. Rías. Yuruto. Capítulo 20. Comienza la batalla. Ese mismo día 5, 15, pm afuera del club de lo oculto. Ese y Kiba estaban parados en el patio de lo oculto unos metros adelante. De ellos estaban Irina y Xenobia. Unos metros al lado de los cuatro están Rías, Akeno, Koneko, y Asia. Están van paradas mientras a la par de ellas estaba un Daniel enojado, porque Rías no le permitió pelear contra Xenobia. Con Issei, Kiba, Irina y Xenobia Xenobia. Comencemos. Irina y Xenobia se quitaron sus capas blancas. Rías y Akeno voltearon a ver a Daniel. Daniel. Sonrojado, Irina cambió durante todos estos años, no voy a mentir pero es muy bonita, pensó. Akeno se acercó a Daniel y le tapó los ojos. Rías. Celosa, no mires Daniel. Daniel. Akeno. Ara ara, ¿acaso te gusta Irina y Xenobia? Daniel. ¿Qué? No es eso, solo que me sorprende lo mucho que ha cambiado todos estos años. Akeno. Fufuzu, bueno más te vale, dijo quitándole las manos de los ojos. Akeno. Cambiando de tema, ¿esto está bien? ¿Deberíamos pelear contra afiliadas de la iglesia? Rías. Este es simplemente un enfrentamiento no oficial. En la batalla Irina. Si cualquiera de nuestros superiores se entera, estaremos en problemas. Dijo sacando su espada Mimic. Xenobia. Nos esforzaremos para no matarlos. Kiba. Ja 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 ja. Xenobia. ¿Te estás riendo? Kiba. Sí, porque al fin encontré lo que he estado deseando destruir, dijo invocando muchas espadas. Arte. Esu Orbit. Daniel. Por lo menos no está enojado, pensó. Xenobia. Esu Orbit, ahora recuerdo. Un sujeto de pruebas en el experimento de espada sagrada es Capo. Irina. Yodo Issei-kun, Inoue Daniel-kun. Daniel barra Issei. ¿Qué? Irina. No puedo creer que mis antiguos amigos se convirtieran en demonios mientras estábamos separados, el destino está jugando con nosotros para causar una tragedia. Daniel barra Issei. ¿Qué? Irina. Al fin me volví compatible con una espada sagrada, e incluso vole sobre el mar pensando que serviría de algo. Es este otro de los retos del señor. Aunque, superar esto me volverá más cercana a él. Daniel. Está completamente perdida en su fe. Issei. ¿Qué le pasa? Irina. Ven Issei-kun. Déjame usar mi Excalibur para castigarte por tus pecados, y después la usaré en ti Daniel-kun. Amén. Daniel. Dijo para lanzarse contra Issei. Issei. No entiendo lo que está pasando, pero, boostedgear. Dijo activando su boostedgear. Drake. Boost. Irina se lanzó contra Issei, pero la esquivó pero Irina le cortó un pedazo de su uniforme. Asia. Cuidado, Issei-san. Issei. Eso estuvo cerca, esto no es entrenamiento. Trata de matarme. Daniel. ¿Y qué esperabas? Gritó, Issei no dijo nada. Irina. Regreso a mi pueblo natal después de muchos años, solo para tener que matar a mi amigo. Oh, qué cruel es el señor. Rías. No recibas ningún golpe directo, Issei. Issei. Entendido presidenta. Drake. Boost. Xenobia. El guantelete del drago emperador rojo, el duilig de Alin de Asia Argento, Tuesu Orbeer. Todas esas Sacred Heart son en verdad únicas, además de tener a un don nadie entre ustedes. Autor. Irina y Xenobia no saben que Daniel es hijo de Naruto y Orihime tampoco que es portador del dragón de la luz y la oscuridad. Kiba. ¿Hablas de Daniel? Xenobia. Sí. Rías. ¿Cómo se atreve a hablarle así a Daniel? Mi promet. Fue interrumpida, Daniel. Déjala no me importa que hable mal de mí, pero si habla de una de ustedes como lo hizo con Asia no la perdonaré. A que no. Eso es lo que me gusta de ti. Daniel. Sonrojado como tomate, Rías. A que no. En la batalla Kiba. Mi habilidad se originó del rencor de aquellos que esrubieron cautivos conmigo, nacido mientras eran asesinados en las profundidades de la desesperación. Dijo agarrando una de sus espadas y atacando a Xenobia que lo bloqueó con suya. Kiba. Y voy a usar esta habilidad para destruir las Excalibur y a sus portadores. Dijo mientras atacaba a Xenobia con su espada y ella los bloqueaba con la suya, intercambiaban ataques los dos eran muy rápidos. A que no. El simple hecho de tocar una espada sagrada lastima a un demonio. Estamos a una gran desventaja. Rías. Yuto puede compensarlo con su velocidad, pero, Issei. Dijo viendo cómo esquivaba los ataques de Irina con dificultad, supongo que la espada sagrada no tiene efecto en ese brazo. A que no. Si. Issei se dio cuenta que la espada sagrada no tenía efecto en su brazo. A que no. Su brazo izquierdo es un dragón. Daniel. ¿Por qué estoy celoso de que A que no y Rías ayuden a Issei? Pensó Daniel. Irina. No deberías ser tan fuerte, Issei-kun. Issei. No tengo otra opción, no, me arrepentiré si no hago esto. No es la única oportunidad que tengo. Drake. Boss. Issei sonrió con malicia y a Koneko le dio asco. Issei. Shidou Irina, voy a disfrutar cada centímetro de tu bien desarrollado cuerpo. Irina. ¿Qué pasa con esa mirada? Koneko. Ten cuidado, Issei-senpai puede aniquilar la ropa de cualquier mujer a la que toca. Irina. ¿Su ropa? Issei. Koneko-chan. ¿Por qué ayudas a nuestro enemigo? Koneko. Tú eres el enemigo de todas las mujeres. Issei. Deprimido, eso fue bajo. Irina. ¿Qué habilidad tan satánica, Issei-kun? No solo te convertiste en demonio, sino que dejaste que la maldad manchara tu corazón. Dios, te ruego que no perdones a este pervertido pecador. Dani-kun, ¿no me digas que también eres un pervertido? Koneko. No él es todo lo contrario. Irina. Qué bueno. Koneko. Issei-senpai, es lo peor. Rías, Akeno y Asia, sonrieron nerviosas, mientras Koneko tenía una cara de asco y Daniel solo observaba. Shenobia y Kiba seguían contraatacándose, Kiba agarró dos de sus espadas, una de fuego y una de hielo y atacó a Shenobia. Shenobia lo detuvo con su espada y le rompió las dos espadas a Kiba, Shenobia clavó su espada en el suelo y hubo un pequeño temblor. Irina. Esa Shenobia, destruye el suelo sin siquiera avisar. Bueno, terminemos con esto. Irina se fue contra Issei. Drake. Boss. Issei. Ahora. Drake. Explosión. En ese momento Issei contraataca contra Irina. Issei. Dress. Drake. Dijo con una cara pervertida y tratando de tocar a Irina, pero ella lo esquiva. Irina. Qué indecente. Issei. No me rendiré. Dijo otra vez tratando de tocar a Irina. Ella lo esquiva otra vez. Irina. No. Detente. Dijo esquivándolo otra vez. Akeno. De repente los movimientos de Issei son más rápidos y fluidos. Coneco. Es un ataque de perversión. Rías. Suspiro. Issei. No subestimes mi perversión. Dijo tirándose encima de Irina, pero ella lo esquivo tocando a Asia y Coneco, quedando desnudas. Asia. No. Pero en ese momento, Daniel se quita su saco y se lo pone a Asia, después se quita su camisa naranja y se la da a Coneco y para que no la viergan desnuda. Issei. Muchas gracias. No quise decir, ah ya. Grito porque Coneco le dio un puñetazo y lo mandó a volar. Daniel estaba distraído, y desde que empezó la batalla no ha dicho ni una palabra. Asia. Gracias Oni-san. Coneco. Gracias, Daniel-senpai. Daniel. ¿Pueden cambiarse? Coneco. Ese sí, dijo con un tinte en sus mejillas. Coneco y Asia no le regresaron el saco y la camisa, porque no se acordaba ni Daniel sin camisa dejando ver su cuerpo marcado, se quedó pensando, eso fue notado por las chicas. Daniel. ¿Drowzú crees que las espadas sagradas me dañarían? Drowzú. No lo sé, tienes que averiguarlo, Daniel. Está bien Drowzú, tengo una idea, a que no. ¿Te pasa algo? Daniel. No, no es nada. En la batalla Issei había caído de cara en el pasto. Irina. ¿Sabes? Creo que es el karma, dijo tocándolo con una rama, no utilices un movimiento tan pervertido otra vez, ¿sí? Issei. No, dijo aún con la cara en el pasto, de ninguna manera, dediqué todo mi poder mágico para esto, elegí esta habilidad sobre la visión de rayos X después de días de liberación. Yo, haré desvanecer la ropa de más chicas, y, y, y lucharé hasta el día que pueda hacerlo con solo miraglas. Irina lo veía con cara de asco. Irina. Debes estar loco para luchar por ese objetivo. Issei. La lujuria es poder, la lujuria es justicia. Dijo tratando de tocar a Irina, y ella lo esquivó dando un salto atrás, y corriendo hacia Issei y atacándolo pero lo esquivó. Irina. Supongo que te subestime un poco, eres muy ágil, pero, dijo sonriendo, en eso Issei cae al suelo de rodillas. Rías. Issei. Issei. Oruch, dijo agarrándose el estómago, Irina lo había cortado con su espada Mimic, Issei. ¿Qué rayos está pasando? Asia. Pero solo lo raspo. Aqueno. Es el poder de la espada sagrada. Issei. Esto no es nada, parándose, Drake. Reset. En eso Issei cayó encima del pasto. Issei. Maldición, no puedo, moverme. Asia. ¿Qué pasa? Rías. No tiene más energía para usar su poder. Irina. Se acabó, dijo guardando su espada, Rías. Supongo que no me queda de otra, Shido Irina-san, reconocemos tu victoria. Con Kiba y Xenobia Kiba. Tu espada sagrada, dijo agarrándose una de sus espadas, frente a mi espada demoníaca, veamos cuál es más poderosa, dijo corriendo así a Xenobia. Xenobia. Es una lástima, dijo esquivando la espada de Kiba y ella le pegó con mango de la espada, Kiba escupió sangre y cayó a Dolotido. Xenobia. Estás equipado con una gran variedad de espadas demoníacas y una agilidad excepcional, pero solo te falta el poder para blandir una espada gigante, sino que te hace lento al intentarlo, aún te falta la capacidad para hacer ese juicio, dijo caminando. Kiba. Espera. Xenobia. Recupérate antes de tu próxima pelea, Senpai, dijo con una sonrisa, y caminando, agarró su capa blanca, terminamos. Mientras Akeno curaba a Asia. Xenobia. ¿Estás de acuerdo, Rías Gremory? Rías. Sí, te agradezco que no hayas terminado con mis sirvientes con tu espada sagrada. Xenobia. Bueno, entonces vamos a esrar contando con tu colaboración en la materia mencionada, dijo poniéndose su capa, Rías. Hay una cosa más que me gustaría saber, ¿han descubierto que ángeles caídos robaron las espadas sagradas? Xenobia. Un líder de Grigori, Cocabiel, está involucrado. Akeno. MNN. Dijo Frun siendo el seño, Daniel notó esto. Issei. Grigori. Akeno. También conocidos como los protectores del Hijo de Dios, es un grupo de ángeles caídos. Rías. ¿Iban a pelear con él, solas? ¿Intentan suicidarse? Xenobia. Prefiero destruir las espadas sagradas a que caigan en las manos de algunos ángeles caídos. Irina. Sabemos lo que estamos haciendo, un de nosotros ya ha sido asesinado, era un sacerdote que estaba investigando a esta ciudad. Kiba. Fue él. Fred Zelfan. Issei. Fred. Asia estaba sorprendida. Rías. El exorcista descarriado. Kiba. Fui testigo de la escena, traía una espada sagrada. Xenobia. Así que él fue el que lo hizo, adiós. Irina. Espera, Xenobia. Bueno nos vemos luego. Daniel. Espera, Irina. Todos voltearon a ver a Daniel. Irina. ¿Qué? Daniel. Necesito que hagas algo. Irina. Bueno, lo jade pero me vas a te ver una. Daniel se acercó a Irina. Daniel. ¿Puedes apuñalarme con tu espada sagrada? Susurro para que solo lo escuchara Irina y Xenobia. Xenobia. ¿Estás loco? Irina. Irina. Pero, Daniel. Solo hazlo. Irina. Está bien. Irina sacó su espada Mimic. Rías. ¿Qué haces Dani? No pudo terminar porque quedó en shock. Irina apuñaló a Daniel con su espada. Akeno. Daniel. Rías. ¿Qué estás? Daniel sacó la espada de su estómago y de un segundo a otro la herida sano. Daniel. Bueno, como soy hijo de Naruto tengo magia demoníaca, pero también soy hijo de Orihime, por lo tanto también tengo magia angelical. Xenobia. ¿Eres hijo del rey Lucifú, uno de los maos del inframundo? Irina. ¿Y de la ex-ecángelo Rime-sama? Daniel. Sí. Issei. ¿Y el prometido de la presidenta Rías? Irina. ¿Eh? ¿Me fui por unos años y ya estás casado? Pensaba en tener hijos contigo cuando regresara, y sales con que eres un demonio y ya te casaste. Daniel. Bueno, es que la boda todavía no se ha hecho. Rías. ¿Cómo que tener hijos con él? Irina. Sí. ¿Algún problema? Asia. La presidenta está enojándose. Rías. Sí lo hay. Daniel. Basta, ya solo cálmense. Irina. Daniel Kun, cuando estés mejor, llámame de acuerdo. Dijo yéndose con Zenobia, Daniel. De acuerdo. Rías. Ey, Daniel. Solo es mi amiga de la infancia. Más tarde en el club. Todos estaban platicando, con Eko, Issei y Asia hablaban de cosas triviales, mientras Rías, Akeno y Daniel también hablaban. Daniel estaba acostado en un sofá, porque le estaba doliendo la herida del estómago, solo que no le dijo a nadie. Rías. Yuruto. Kiba iba caminado hacia la puerta. Rías. No dejaré que te vayas, eres un caballero de Gremor y Kiba. Lo siento, presidenta. Rías. Yuruto. Kiba abrió la puerta y se fue. Asia. Kiba-san. Rías solo quedó preocupada. Rías. Yuruto, ¿por qué? Daniel, solo miraba a Rías preocupado. En una iglesia abandonada estaban Irina y Zenobia. Bañándose donde bautizan a la gente. Irina. No pido creer que no podemos tomar un baño apropiado. Zenobia. Tú fuiste la que se gastó todo el dinero en una pintura extraña. En eso suenan sus estómagos. Xenobia. Lo primero que tenemos que hacer es conseguir algo para comer o no tendremos suficiente energía para recuperar las Excalibur. Irina. Tienes razón. En la casa de Daniel estaba él acostado en su cama y se veía a una Rías desnuda dormida encima de Daniel, muentras a la par de él estaba Akeno también desnuda durmiendo placidamente. Daniel. Drouzu. Si me hizo daño la Excalibur, Drouzu. Claro que si eres un demonio y además exageraste te metiste toda la espada en el estómago y todavía no te has terminado de curar, lo peor es que se te puede abrir la herida, Daniel. Fue algo estúpido de mi parte, Ouch. Dijo Barra pensó aguantando el dolor. Fin del capítulo. Capítulo 20 En el capítulo anterior, Daniel. Si le hacen algo a Asia, no dudaré en pelear contra todos ustedes. Xenobia. ¿Puedo tomar eso como un reto para toda la iglesia? Una declaración, atrevida viniendo de un demonio tan débil. Rías. Daniel, detente. Kiba. Muy bien, yo seré su oponente. Xenobia. ¿Quién eres? Kiba. Yo, soy Batman, Oh no, Kiba. Soy su senpai. Rías. Gruto. Capítulo 20. Comienza la batalla. Ese mismo día 5, 15, PM afuera del club de lo oculto. Issei y Kiba estaban parados en el patio de lo oculto unos metros adelante, de ellos estaban Irina y Xenobia, unos metros al lado de los cuatro están, Rías, Akeno, Koneko, y Asia están van paradas mientras a la par de ellas estaba un Daniel enojado, porque Rías no le permitió pelear contra Xenobia. Con Issei, Kiba, Irina y Xenobia Xenobia. Comencemos. Irina y Xenobia se quitaron sus capas blancas. Rías y Akeno voltearon a ver a Daniel. Daniel. Sonrojado, Irina cambió durante todos estos años, no voy a mentir pero es muy bonita, pensó. Akeno se acercó a Daniel y le tapó los ojos. Rías. 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 Rías.